En este caso interpreté una chamarrita que compuse en letra hace un tiempo atrás y Diego Alberto hizo, Diego Alberto es un muchacho que vive en Buenos Aires, compuso la melodía, la música. ¿Cómo se llama la canción que interpretaste? Bueno, la canción es una chamarrita que se llama Chamarra para Don Amalio, que está dedicada a mi viejo y en parte a mi vieja también. Bueno Gustavo, contanos un poquito este festival de Hesler, ¿Cuántas veces viniste? Un poco la historia y ¿Cómo es la modalidad para aquellos que de San Carlos te van a seguir? Bueno, acá en Hesler no sé, tiene algo, es algo de magia, pero acá se viene siempre. Va a participar del competitivo o a participar de las peñas, pero siempre se viene. Digamos como que tiene una magia acá en Hesler y bueno, acá nos encontramos con muchos músicos amigos, gente de Rosario, gente que viene de Buenos Aires, de Esperanza. Entonces, y está bueno porque se hace una comunión y está muy lindo encontrarse con toda la gente que uno durante el año no lo ve, si nos escribimos, qué sé yo, pero bueno, acá como que se concentra todo. ¿Estás participando en qué categoría? Estoy participando en categoría solista vocal y canción inédita. Yo vine a acompañar, o sea, formo parte de una agrupación que se llama El 3 de Fierro, que es de Santo Tomé. ¿En este caso quiénes son los músicos que te están acompañando? En este caso me acompañan Mariano Cervantes, que es de Santo Tomé, Hugo Sánchez, que es de Sauce Viejo, y bueno, y los otros chicos que es del mismo de la agrupación que está participando ahora, se llama Andrés Cazafú, que es de Santa Fe, pero también integra la agrupación El 3 de Fierro. Bueno, últimamente te tenemos siempre en el programa, por suerte, haciendo tu música. ¿Cuáles son las proyecciones para este año? ¿Tenés algo en mente? Mirá, este año la idea es seguir con los chicos que me acompañaron en Cosquín, Marcos, Franco, Diego, el Colo, y lo vamos a sumar a Diego Martínez, que está volviendo, así que creo que se va a armar un grupo hermoso, y bueno, vamos a salir otra vez a los escenarios y a tocar donde se pueda tocar, donde nos convoquen.